Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones. La policía dispuso a aumentar el patrullaje durante los días 24, 25 y 31 de este mes, así como el día 1 de enero del próximo año, a fin de garantizar la tranquilidad de la población y enfrentar los actos delictivos. Indicó que los operativos preventivos ampliados contra el apoyo del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras entidades de seguridad del Estado durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo. Indicó que esas disposiciones cuentan con el respaldo de las Direcciones Central de Investigación, DICRIN, de Inteligencia, DINTEL, así como de los Ministerios de Interior y Policía. Durante las labores por el fin de año, las medidas estarán vigentes a partir de las 2 de la tarde hasta el día 31 de diciembre hasta las 10 de la mañana del domingo 1 de 2023. De igual manera, el trabajo preventivo continuará su curso durante la celebración del Día de los Santos Reyes el día 6 de enero del año 2023. Precisa el comunicado. Además, explica que esas acciones serán para presentar el orden y tranquilidad y que estarán presentes en las áreas más populares del país. En otro tema, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público ocuparon casi un kilo de cocaína a una mujer que pretendía viajar a Bruselas en el vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Tras ser interrogada por miembros del Ministerio Público, la mujer confesó que llevaba sustancias controladas en sus vías transvaginal, transrectal y el estómago, por lo que se procedió de inmediato a realizar el protocolo de rigor para esos casos. La imputada de 27 años fue detenida en el área de salida y tras ser abordada por agentes y efectivos militares del puesto de la terminal, alegó que estaba embarazada. En otra información, un grupo de haitianos intentó ayer secuestrar dos patanas en el poblado de Amspitré en la frontera de Pedernales. Según declaró uno de los choferes que logró escapar, el racto lo haría los haitianos para obligar a la Armada Dominicana a que devuelvan ocho yolas que les incautaron a varios compatriotas en Pedernales. Se informó que el segundo chofer logró también escapar del secuestro, pero tuvo que dejar la patana abandonada frente a la aduana haitiana. La inestabilidad que vive Haití ha permitrado toda la nación, incluso pueblos pacíficos como Amspitré, donde los haitianos van a Pedernales como fuente de vida. Escuchemos. Porque tienen una lancha de que detenida a la marina. Entregalos para que termine con eso, porque nosotros, dominicanos haitianos, nacidos para vivir juntos. Porque aunque nosotros peleamos hoy, mañana resolver. Las económicas vendedores de cerdo asado de Santiago expresaron su preocupación por las bajas ventas que registran en víspera de Nochebuena. Durante un recorrido por varios asaderos de la ciudad, personas consultadas por este medio de comunicación atribuyen dicha merma del alto precio que tiene el producto de mayor demanda durante la actual época del año. La libra de cerdo horneado se vende en Santiago este viernes, a partir de los $450 pesos en algunos centros, mientras que en otros se ofertan a $500 y a $550 pesos la libra. En otra información, los vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos continúan normal a pesar de la fuerte tormenta invernal que azota a ese país. El vocero de aeropuertos dominicanos Luis José López informó que hasta el momento no se han registrado cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas de vuelos desde Asia, ciudades de Estados Unidos. Según explicó Aerodón, empresa concesionaria de seis aeropuertos dominicanos, los vuelos desde y hacia territorio norteamericano se mantienen saliendo y llegando con normalidad, a pesar de la situación climatológica que se registra en esa nación. Este viernes, los vuelos procedentes de ciudades como Nueva York, Boston, Massachusetts, Miami, Florida, Philadelphia, New Jersey, Atlanta, Lawrence, Orlando, Florida y otras ciudades estadounidenses llegaban y salían repletos de pasajeros tanto de dominicanos como extranjeros. Y en las internacionales, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, advirtió este jueves que el uso sin límites de los ahorros de los trabajadores aprobado el martes por el Congreso es inconstitucional. El órgano legislativo de amplia mayoría oficialista emitió una nueva ley de pensiones, formó el Instituto Salvadoreño de Pensiones y suprimió un fideicomiso con el que el gobierno financiaba el pago de los jubilados en el sistema público abandonado en el año 1998. Los diputados establecieron que las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a comprar con los ahorros para pensiones de los trabajadores los certificados de obligaciones previsionales que emitirá esa institución. Mientras que en Brasil, el presidente electo de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, designó a 16 ministros eligiendo a dos miembros de su partido que supervisarán estados del noreste de Brasil para hacerse cargo de las agencias de educación y bienestar del país. Lula asumirá el cargo en poco más de una semana y aún tiene aproximadamente una docena de nominaciones por hacer. Camilo Santana, ex gobernador del estado de Ceará, dirigirá al ministerio de educación en tanto que el ex gobernador de Piagüí, Wellington Díaz, será el ministro de desarrollo social de Brasil. Ambos cuentan con dos de los mayores presupuestos ministeriales y este último supervisará el enorme gasto social del gobierno. Con esta información vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Cristiano Ronaldo ya tiene nuevo equipo. Organizadores de Latin Grammy evalúan celebrarlos fuera de los Estados Unidos el próximo año. ¡Gracias!